de la iniciativa legislativa del Ayuntamiento de Mazarrón para funcionamiento del Hospital Santa María del Rosel como hospital general. La secretaria primera da la lectura a la exposición de motivos de la iniciativa legislativa del Ayuntamiento de Mazarrón a la que acabo de referirnos. Gracias, presidente. Exposición de motivos. De acuerdo con el marco legal vigente y vista la situación que los usuarios del Área de Salud 2 de Cartagena estamos viviendo, con un desmantelamiento progresivo de los servicios que desde el Hospital de Santa María del Rosel se venían prestando y ante la política actual de mermar nuestra calidad sanitaria en beneficio de las concesiones con empresas privadas. Visto que las mociones anteriores propuestas desde este pleno, elevadas a la Consejería de Sanidad, no han tenido respuesta por parte de los órganos competentes, siendo dichas mociones propuestas de opcional cumplimiento, siendo asumidas o no, según la voluntad política de los responsables acreditados para ello, nos vemos obligados a emplear todas las herramientas de las que disponemos para asegurar que nosotros, usuarios del Área de Salud 2 de los hospitales de Santa María del Rosel y Santa Lucía, mantengamos un servicio sanitario en ambos hospitales generales, en pleno funcionamiento ambos, con todos los servicios que implican y conlleva un hospital general. Por lo expuesto y con el fin de conseguir un servicio de calidad para nuestros vecinos, habiendo agotado todas las opciones pertinentes en amparo del Estatuto de Autonomía, donde se establece que se podrá regular iniciativas de los municipios a través de una ley en la Asamblea Regional, a través de sus órganos colegiados representativos, tras acuerdo por mayoría absoluta del pleno de la corporación del municipio, plantea la siguiente proposición de ley. Proposición de ley de funcionamiento pleno del hospital Santa María del Rosel. La Asamblea Regional de Murcia, en el marco del debate sobre el estado en la región de 2010, aprobó por unanimidad garantizar el pleno funcionamiento del hospital Santa María del Rosel como segundo hospital del Área 2 de Salud, con todos los servicios, de acuerdo con el perfil de un hospital general. Sin embargo, el Gobierno de la comunidad autónoma, desatendiendo el acuerdo democrático de la Asamblea Regional, ha ido desmantelando a lo largo del tiempo, numerosos servicios hasta prácticamente dejar sin contenido de oferta hospitalaria las actuales infraestructuras. En dos ocasiones, el 17 de octubre del 2013 y el 20 de febrero de 2014, el pueblo de Cartagena ha expresado de modo multitudinario y claro su exigencia respecto a la recuperación del pleno funcionamiento del hospital Santa María del Rosel, con sendas manifestaciones. Más de 70.000 firmas refuerzan tal pretensión que no es otra que el garantizar la prestación sanitaria desde la perspectiva hospitalaria de calidad y acorde con los estándares regional y nacional. El derecho constitucional a una sanidad pública universal y gratuita y la asunción por la comunidad autónoma de las competencias en materia sanitaria son mandatos suficientes y sólidos para el encaje legal de esta aspiración ciudadana. La defensa de la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. La optimización en el uso intensivo de los recursos e infraestructuras públicas. La calidad asistencial hospitalaria, que evite la generalización de demoras en la planificación sanitaria. La preservación de nuestro sistema sanitario público, que es referencia internacional, son razones suficientes para que este texto de esta ley, esta proposición de ley, reconociendo el conflicto social existente, repare el cumplimiento del mandato democrático de la Asamblea y atienda la masiva propuesta de la ciudadanía. Gracias. Señorías, turno general de intervenciones. Tiene en primer lugar el uso de la palabra la señora Rosita Rodríguez. Señor presidente, señorías, quiero que mis primeras palabras sean para saludar y dar la bienvenida a esta sesión plenaria al alcalde de Mazarrón y a los miembros de la corporación municipal que le acompaña. Asimismo, a los miembros de la plataforma Salvemos el Rosel, que también hacen presencia, a la portavoz municipal del Grupo Parlamentario Socialista y a concejales del Grupo Parlamentario Socialista, que también nos acompaña, al director gerente del Servicio Murciano de Salud y a la directora general de Asistencia Sanitaria, que también esta mañana nos acompañan en este debate. Y quiero sumar a todos ellos las 70.000 firmas de ciudadanos que están aquí y están también en el montón de firmas que ahora presentará el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 70.000 firmas de cartageneros y cartageneras que reclaman algo que en justicia les corresponde, y es convertir al Rosel en el segundo hospital de Cartagena. Señorías, estamos debatiendo hoy una iniciativa legislativa de los ayuntamientos, en este caso del ayuntamiento de Mazarrón, el único ayuntamiento del área de salud de Cartagena que recogió la petición de la plataforma Salvemos el Rosel para utilizar por primera vez en democracia el cauce institucional que nos garantiza el reglamento, la posibilidad de que un ayuntamiento pueda presentar una proposición de ley en esta cámara. Estamos estrenando, después de tantos años de democracia y de estatuto de autonomía, un cauce a disposición de los municipios de nuestra comunidad autónoma. El ayuntamiento de Mazarrón, que con los votos a favor del PSOE, del Grupo Socialista, del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Independiente, votaron a favor de presentar esta proposición de ley en la Asamblea Regional, y contó esa propuesta con el voto en contra de los ocho concejales del Partido Popular. Digo que ha sido el único ayuntamiento del área de salud número dos. Ni Cartagena, con su alcaldesa a la cabeza, ni Fuente Álamo, con su alcaldesa también del PP a la cabeza, ni la Unión, con su alcalde del PP a la cabeza, han sido capaces de ponerse al frente de una justa reivindicación y reclamar para los ciudadanos de este área de salud lo que en justicia les corresponde y lo que se necesita en materia sanitaria. Señorías, lo que hoy pedimos es algo que el Partido Popular manifestó en esta Asamblea Regional, que era imprescindible si se quería resolver el problema hospitalario que sufría y padecía el área de salud de Cartagena. La propia consejera de Sanidad, entonces, la señora Palacios, que compareció en esta Asamblea a petición del Grupo Parlamentario Socialista, lo dejó diáfanamente claro y así está recogido en el diario de sesiones. Decía la señora Palacios, señor presidente, señorías, en la práctica estamos hablando de un complejo hospitalario que incluirá dos infraestructuras, el nuevo hospital de Cartagena y el hospital Santa María del Rosel, así como los centros de salud y consultorios. Así como hechos relevantes en la oferta de servicios hospitalarios, en el área de Cartagena cabe destacar la apertura del nuevo hospital de Cartagena en el segundo semestre de 2010 y mantener activas las instalaciones del hospital Santa María del Rosel como el segundo hospital de Cartagena, teniendo en cuenta las dos características anteriormente mencionadas de cercanía y dotación. Y decía la señora Palacios, el nuevo hospital de Cartagena y el nuevo diseño del hospital Santa María del Rosel formarán un complejo hospitalario al que se unirá la nueva escuela de enfermería. Las líneas estratégicas específicas de lo que queremos que sea el nuevo hospital Santa María del Rosel han sido las siguientes. Prestar una asistencia sanitaria de alta resolución, el impulso de los servicios del área de rehabilitación funcional ambulatoria, la optimización del área quirúrgica con pleno rendimiento de todos los quirófanos existentes a través de la cirugía mayor ambulatoria, potenciación del área de consultas de especialidades mediante la creación de un gran centro de especialidades médicas de alta resolución, contar con unos potentes servicios para pruebas diagnósticas y complementarias y laboratorio, dar un gran impulso al área social, es decir, a la asistencia sanitaria que afecta a las personas mayores poniendo a su disposición una serie de recursos sanitarios pensados para ellos, servicios de media estancia sanitaria, neurólogos, rehabilitadores, etcétera. Hospitalización de media estancia sanitaria, dotar de forma prioritaria de recursos y servicios al área de salud mental, actuación singular en el ámbito de los cuidados paliativos y potenciar el área de nefrología con servicios de hemodiálisis ambulatoria. Y decía la señora Palacios, el Hospital Virgen de Roser contará con hospitalización de media estancia sanitaria para el área médica, con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos los cuidados sanitarios que requiere este área. Para ambas actuaciones se contaría, según decía la consejera, con 168 camas en áreas muy definidas del hospital, actualmente en buen estado y en funcionamiento, de modo que no supone la adaptación una inversión significativa, y ello sin perjuicio de las camas destinadas a la hospitalización de corta estancia. Se hablaba también de 168 camas para hospitalización de psiquiatría. Y decía la señora consejera, por último, señorías, hay que recordar que la puesta en marcha de estas 11 actuaciones o de estas 11 líneas estratégicas se realizarán en un hospital que funcione en la actualidad, siendo preciso escasas inversiones para la adecuación de espacios. Se tiene previsto un coste inicial aproximado de un millón de euros. Resalto esto, señorías, porque es importante saber qué costaba mantener el Roser abierto. En definitiva, el actual hospital del Roser quedará como el segundo hospital de Cartagena, con 328 camas, orientado al tipo de asistencia que entendemos aporta más beneficios a los usuarios, paliando las carencias que Cartagena sufre en la actualidad y alcanzando cotas de calidad muy elevadas en relación a la asistencia que los usuarios reciben hoy. Y decía la señora consejera, actualmente el área 2 de Cartagena y Comarca cuenta con 685 camas. Con el desdoblamiento del área dispondremos, solo para el área 2 de Cartagena, con 961 camas para atender a 276.000 habitantes. Señorías, esto es lo que desde la Consejería de Sanidad se decía en el año 2009. El Roser a pleno funcionamiento era imprescindible para resolver los problemas hospitalarios del área de Cartagena. No puede ser que lo que era imprescindible entonces hoy se diga que es innecesario. No fue solo eso lo que debatimos aquí en la Asamblea Regional. No solo fue ese el compromiso. En el año 2010, los grupos parlamentarios de esta Cámara, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, aprobó una resolución por unanimidad, donde pedíamos al Gobierno regional que el Roser se convirtiera en el segundo hospital de Cartagena con los servicios básicos de un hospital general. Señorías, ¿qué es lo que ha cambiado desde entonces? ¿Por qué lo que era imprescindible hoy se dice desde el Gobierno regional que es innecesario? ¿Cuál es la situación? ¿Ha mejorado la situación en el área de salud de Cartagena? No, no ha mejorado. Ha empeorado. Y lo dicen los datos del Servicio Murciano de Salud. Hemos pasado de 156 personas que en junio de 2011 superaban los tiempos máximos para una intervención quirúrgica a 1.132 personas en junio de 2014. Se ha multiplicado por siete. Y nos remitimos a los datos de junio, porque no podemos remitirnos a los de diciembre, ya que la consejera de Sanidad no ha dado esos datos desagregados ni por áreas de salud ni por especialidades. Estamos a la espera de poder conocer esa desagregación. Pero lo que demuestran estos datos, señorías, es que lejos de mejorar la situación hospitalaria del área 2 de Cartagena, esa situación ha empeorado. Por no hablar de las imágenes que hemos podido ver durante todas estas semanas, desde principio de año, con camas acumuladas, decenas y decenas de camas en los hospitales, en los pasillos de urgencias, mientras se mantenía cerrado a cal y canto un hospital que tanta falta hace en el área de salud de Cartagena. Por eso, señorías, lo que hoy vamos a hacer es votar la toma en consideración de la proposición de ley que el Ayuntamiento de Mazarrón nos presenta en esta Cámara. Una proposición de ley que tiene un único artículo. El Hospital Santa María del Roser tendrá consideración de hospital general en el área de salud, con todas las prestaciones de un hospital, con servicios de urgencias, UCI, plantas de hospitalización, laboratorio, pruebas diagnósticas, servicios generales y aquellos especializados que garanticen una oferta compatible con un servicio sanitario de calidad. Una disposición adicional que dice en el plazo de tres meses la Consejería de Sanidad presentará previo acuerdo en el Consejo de Salud, la organización de servicios de los hospitales de Santa Lucía y Santa María del Roser, entendiendo siempre que este último tendrá todos los servicios necesarios e imprescindibles para ser considerado un auténtico hospital general y una disposición transitoria. Mientras se estudie y propone la organización de servicios de los hospitales Santa Lucía y Santa María del Roser del área 2 de Cartagena, la Consejería de Sanidad se abstendrá de realizar cualquier modificación en dichas áreas de salud que provoquen una pérdida de servicios y la reducción de medios, materiales y humanos. Y la disposición final, la presente ley entrará en vigor el día posterior a su publicación en el boletín oficial de la región de Murcia. Señorías, termino, señor presidente. Los grupos parlamentarios de esta Cámara debemos tomar en consideración esta proposición de ley y posibilitar que se pueda tramitar en esta Asamblea. Lo contrario sería dar un portazo no solo a un ayuntamiento, el único que ha sido capaz de defender los intereses de los cartageneros y de las cartageneras y de los ciudadanos de la Unión y de Fuente Álamo y de Mazarrón, el único ayuntamiento, el único no gobernado o no teniendo la mayoría del Partido Popular, el que ha sido capaz de defender estos intereses. Pero no solo daríamos un portazo de no tomar en consideración lo que hoy nos propone el ayuntamiento de Mazarrón, sino que estaríamos dando un portazo a las 70.000 firmas de cartageneros y cartageneras y de ciudadanos de toda el área de salud número dos, que con sus firmas han pedido al Gobierno regional que se cumpla el compromiso realizado en el año 2009 y la resolución aprobada por unanimidad de esta Cámara en el año 2010. No se puede dar un portazo a estas peticiones. Hay que escuchar lo que se nos pide y hay que comprometerse y continuar con los compromisos adquiridos. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Por parte del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Pujal. Las 70.000 firmas de cartageneros y cartageneras y de más gente que no es de Cartagena, del área de Salud 2 y gente que defiende la sanidad pública. Me ha dicho un diputado del Partido Popular que hoy me van a aplaudir. Yo no quiero que me aplaudan. Yo quiero que el Rosel esté a pleno rendimiento en Cartagena. Esa es la pretensión y ese es el objetivo que tenemos los representantes públicos, defender los intereses generales, los intereses de la ciudadanía. Y lo que hoy debatimos, señorías, es la admisión a trámite de una iniciativa del Ayuntamiento de Mazarrón. Eso es lo que hoy debatimos. Si se admite a trámite, el Partido Popular tendrá la oportunidad de presentar las enmiendas que considere oportunas y, en consecuencia, de propiciar el debate parlamentario. No admitir a trámite la iniciativa sería, en definitiva, frustrar una oportunidad de debate a iniciativa ciudadana, en este caso concreto a iniciativa del Ayuntamiento de Mazarrón. Para algo están, precisamente, ese procedimiento para que se pueda, en definitiva, admitir. ¿Por qué se presenta esta iniciativa? Que, de alguna forma, viene también a acompañar y a reforzar otras iniciativas que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verdes han presentado en defensa del mantenimiento del Rosel, e incluso a reforzar iniciativas conjuntas de los tres grupos parlamentarios que pedían el pleno mantenimiento y el pleno rendimiento del Hospital del Rosel en Cartagena, en esa resolución conjunta que también el Partido Popular apoyó para el mantenimiento íntegro y el funcionamiento del Rosel. Efectivamente, se ha hecho un relato anteriormente, un relato de las razones que la consejera de entonces, la señora Palacios, de Sanidad, hizo en defensa del mantenimiento del hospital del Rosel. Un relato de argumentos de peso, de argumentos sólidos, de argumentos que justifican, en definitiva, el mantenimiento del Rosel. Los argumentos los aportó el propio Gobierno del Partido Popular. No los aportó nadie más. Lo aportó fundamentalmente en aquel entonces. ¿Cuándo fue aquel momento en el que se aportaron esos argumentos? El año 2009. Un año en el que comenzaba a desarrollarse y a desenvolverse ese monstruo de la crisis económica y financiera que nos ha afectado a todos nosotros. El cambio, la inflexión de la posición del Grupo Parlamentario Popular, del Gobierno del Partido Popular, se produce precisamente como consecuencia de la gestión, de la nefasta gestión de la crisis económica. Hay que recortar. Hay que recortar y hay que recortar derechos de los ciudadanos. Hay que recortar derechos de la gente. Hay que recortar en sanidad pública, hay que recortar en educación pública. Y esa es la razón por la cual el Partido Popular da marcha atrás. Y se apunta al relato, como anteriormente he señalado en el debate de la moción de las demandas de los estudiantes de la Facultad de Medicina, el relato al que se apunta es el de la intensificación de la privatización de servicios públicos esenciales. Esa es la causa fundamental. Hay que recortar y se recorta en derechos ciudadanos. Se recorta en la prestación de servicios públicos esenciales y se apunta y se intensifica la deriva privatizadora, porque eso es lo que se ha ido produciendo, una deriva claramente privatizadora. Lo que pretende el Partido Popular es la privatización de la sanidad, un modelo dual, una sanidad pública de mala calidad para la inmensa mayoría y una sanidad privada para otra parte de la población que pueda, en definitiva, asumirlo y pueda pagarlo. La externalización, como ellos lo llaman. Por eso no quieren que funcione el Rosel. Y, por ese motivo, la sanidad pública de la región de Murcia, el Gobierno de la región de Murcia, suscribe infrautilizando las propias instalaciones públicas en la región de Murcia, suscribe acuerdos, suscribe contratos con entidades sanitarias de carácter privado, sin utilizar o infrautilizando, en muchas ocasiones, las propias instalaciones que tiene el servicio murciano de salud. Y eso pasa. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el PEP, en el caso concreto de la Risaca, que espero que en alguna ocasión se pueda también debatir. Y esa es la razón. Se aprueba en el año 2010, efectivamente, una resolución unánime. Pero la situación cambia y, sin embargo, los problemas que tiene la sanidad, que tiene la salud pública en el área 2 que afecta a Cartagena, no solo no se resuelven y justifican que se cierren servicios del Rosel, sino todo lo contrario. Los problemas de la sanidad se incrementan de forma considerable, de forma importante. Ha habido un pronunciamiento claro, nítido, por parte de la ciudadanía. Ha habido dos manifestaciones en las que los ciudadanos de Cartagena han manifestado, y de muchos que han venido de fuera de Cartagena, que han manifestado también con claridad y contundencia su defensa de la sanidad pública y su defensa, en este caso concreto, del hospital del Rosel. Y también 70.000 firmas, que yo creo que merecen un respeto y merecen también que se les haga caso. Pero, al final, es una cuestión de prioridades del Partido Popular. No hay recursos, es el argumento que suelen utilizar o el otro argumento que suelen utilizar para garantizar que el Rosel esté a pleno rendimiento. Sin embargo, para inundar a la banca con dinero ciudadano sí que hay dinero. Para arreglar los asuntos de la caja de ahorros del Mediterráneo sí que hay dinero, sí que hay dinero para ese roto que el Partido Popular ha hecho en la CAM. Para garantizar que Florentino Pérez cobre los casi 700 millones de euros que todos nosotros y nosotras, murcianos y murcianas, cartageneros y cartageneras, vamos a tener que pagar hasta el año 2034 para la desalbadora de Combreras, para eso sí hay dinero. Para un aeropuerto sin aviones, el aeropuerto de Corbera, por el que estamos pagando 22.000 euros cada día, cada día 22.000 euros solo en intereses y los 200 millones de euros que se han asumido del costo de un aeropuerto privado, para eso sí hay dinero. Y, sin embargo, se dice que para el Rosel no hay dinero, no se puede garantizar la prestación de un servicio público integral en la sanidad con el mantenimiento íntegro del Rosel. Para eso no hay dinero. Es una cuestión, a fin de cuentas, de prioridades. Y yo espero que, efectivamente, al final el Rosel abra y funcione a pleno rendimiento con todos sus servicios, pero para ello será indispensable y necesario que dentro de muy poco, dentro de muy poco, el último domingo de mayo, el Partido Popular de la región de Murcia pierda las elecciones y con otro Gobierno se pueda mantener la defensa de la sanidad pública y la defensa del Rosel en toda su integridad. Nada más. Gracias. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora Tomás. SEÑORA TOMÁS, Gracias, señor presidente. Quiero también saludar, como mis compañeros lo han hecho, al director gerente del Servicio Municipal de Salud, don Manuel Ángel Moreno, a la directora general de Asistencia Sanitaria, doña Rosa Ramos, al alcalde de Mazarrón y a los miembros de la plataforma Salvemos Rosel y a todas las personas que nos acompañan. Señorías, el Gobierno regional del Partido Popular siempre ha tenido entre sus objetivos ofrecer a los murcianos en general y a los cartageneros en particular la mejor sanidad, la más avanzada y cualificada. De hecho, hoy por hoy, de las nueve áreas de salud de la región, el Área II es la que cuenta con las innovaciones tecnológicas más punteras y el hospital mejor dotado, el Santa Lucía. El Área II no podía ser de otra forma todas las iniciativas adoptadas para que el Área II de Salud Cartagena se convierta en un área de referencia. Y los avances en asistencia sanitaria que se han experimentado en los últimos años así lo confirman. El Gobierno regional ha invertido en la última legislatura en Cartagena 204 millones de euros en mejorar infraestructuras e instalaciones sanitarias, apostando además por la última tecnología sanitaria. Además, estamos ante la única área de salud que dispone de dos infraestructuras sanitarias, entre las que distribuir los servicios a los ciudadanos, otorgando una mayor comodidad a los usuarios. Pero también es muy importante subrayar que la calidad asistencial de un área de salud no solo se mide por su atención hospitalaria, que con ser fundamental, que es fundamental, pero también se ha de complementar con otros importantes servicios de atención primaria. Precisamente en atención primaria, Cartagena cuenta con una excelente red de doce centros de salud, veintisiete consultorios periféricos y seis dispositivos de atención urgente que atienden anualmente a más de un millón doscientos cincuenta mil consultas médicas y más de seiscientas cincuenta mil consultas de enfermería. En estos últimos cuatro años se ha construido y puesto en marcha el Centro de Salud Cartagena Oeste Barrio de la Concepción con una inversión de dos millones cuatrocientos mil euros. También el consultorio de la vaguada San José Obrero, en el que se invirtieron cuatrocientos ochenta y ocho mil euros, y el consultorio de La Palma, cuya inversión ha sido de setecientos setenta y tres mil euros. Además, ya se han iniciado las obras de la primera fase del nuevo Centro de Salud de San Antón, con una inversión de quinientos cincuenta y cinco mil euros. Los murcianos en general, y los cartageneros en particular, deben conocer el esfuerzo que se está realizando en materia sanitaria en esta ciudad, que ya es un área de referencia. La puesta en marcha del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena ha abierto la puerta a un nuevo modelo de atención para el área dos de salud. Se trata de la única área con dos infraestructuras hospitalarias que se complementan entre sí y que dimensionan la capacidad asistencial como en ninguna otra área. En ningún momento el Gobierno de la región de Murcia ha contemplado el cierre de Rosel, sino todo lo contrario, su potenciación para mejorar la asistencia. De hecho, se han realizado inversiones en este centro hospitalario que han superado el millón de euros para mejorar la unidad de hemodiálisis y la unidad de rehabilitación. Y ahora mismo está en fase de elaboración el proyecto para el nuevo aulario de la Facultad de Enfermería, con un presupuesto estimado de doscientos cincuenta mil euros. Estamos transformando este área de salud con criterios de eficiencia y sostenibilidad. Y vamos a seguir invirtiendo en el Rosel conforme vaya avanzando el modelo sanitario de Cartagena, que ya está dando unos resultados extraordinarios. Cartagena tenía un único hospital, el Rosel, un hospital construido en 1970, que se había quedado anticuado y pequeño. Hoy Cartagena tiene un complejo hospitalario como no hay otro en la región, con un buque insignia, el Santa Lucía, y con un hospital complementario innecesario, el Rosel. Y, gracias a eso, hoy el nuevo complejo hospitalario resuelve un 9,5 % más de ingresos que antes, es decir, 2.200 ingresos con las mismas camas en funcionamiento, 549 frente a 546. Ha reducido los tiempos de hospitalización media, se ha pasado de 7,1 días a 6,3. Esto ha evitado 21.174 estancias, que es el equivalente a 58 camas hospitalarias ocupadas durante todo el año, lo que permite mantener una reserva de 69 camas y entre 4 y 5 quirófanos para posibles necesidades coyunturales y para posibles crecimientos de población o actividad de hospitalización. También este complejo hospitalario ha ganado en actividad quirúrgica. Hay 25 quirófanos, nueve más que antes, en los que se opera a 2.000 pacientes más al año que antes, es decir, realiza un total de 12.800 intervenciones anuales. Se ha potenciado la cirugía mayor ambulatoria, que ha crecido un 135 % y la cirugía menor, que ha crecido un 219 %. Realiza 68.000 exploraciones complementarias al año, 15.000 más que antes, lo que evita numerosos desplazamientos de los pacientes a clínicas concertadas o a otras localidades de la región, como venía sucediendo anteriormente. Dispone de un potente e innovador servicio de medicina nuclear y de oncología radioterapéutica, que realiza cada año 25.000 consultas de seguimiento, 52.000 sesiones de oncología radioterapéutica y 6.000 exploraciones gamma gráficas. Señorías, creo que es justo pedir a los cartageneros y a los habitantes de las poblaciones del Área 2 de Salud que reflexionen sobre lo que tenían hace cuatro años y lo que tienen ahora. Que valoren cuántos desplazamientos se han ahorrado a otros hospitales para atender sus patologías más complejas. Que se pregunten cómo están siendo atendidos sus hijos en el nuevo complejo hospitalario, sobre todo aquellos que en el momento de su nacimiento han presentado algún tipo… SEÑORA TOMÁS, un momento. Señores del público, la Presidencia le ruega que se abstengan de hacer cualquier manifestación contraria a la intervención del diputado. Si no fuese así, me vería en la desagradable, en lugar de tener que pedir el desalojo. SEÑORA PRESIDENTA. Continúa. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Decía que se pregunten cómo están siendo atendidos sus hijos en el nuevo complejo hospitalario, sobre todo aquellos que en el momento de su nacimiento han presentado algún tipo de complicación. Y que se respondan cuáles son las condiciones de comodidad y privacidad en las que ahora dan a luz las mujeres, por solo poner algunos ejemplos. Señorías, los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a quejarse, a demandar más servicios, a reivindicar lo que creen que deben tener, a organizarse en plataformas, a manifestarse todo el derecho. Pero los políticos, en este caso mi grupo parlamentario, tenemos la obligación de explicarles que la prioridad de este Gobierno es garantizar los servicios públicos y, en este caso, garantizar una sanidad de cálida como la que se ofrece en el área 2 de Cartagena. Y los políticos de la oposición, en este caso ustedes, señorías del Grupo Socialista y del Grupo Izquierda Unida, tienen la obligación de no hacer demagogia y explicarles también que los cartageneros son privilegiados por contar con uno de los mejores hospitales de Europa, el Santa Lucía, y un hospital complementario, el Roser, y que lo importante es que los ciudadanos estén bien atendidos, como le están, y no salir detrás de la primera pancarta que pasa por la calle. Señorías, querer tener dos hospitales con los mismos servicios es inviable porque el coste económico es inasumible y porque, como todos saben, dividir servicios es perder calidad. Pero es que, además de prosperar esta iniciativa legislativa popular que ha traído el Ayuntamiento de Mazarrón, los ciudadanos del área 2 de Cartagena tendrían que dividirse en dos partes. Unos tendrían que ir al hospital de Rosel y otros al hospital de Santa Lucía, porque el área 2 tendría que dividirse en dos áreas diferentes sanitarias al querer tener una estructura independiente entre ambos hospitales. y, entonces, ¿qué ciudadanos irían a uno y cuáles irían a otro? ¿Quieren ustedes que hagamos una encuesta? Porque una cosa… Señorías, guarden silencio. De nuevo les reitero el llamamiento y no duden de que, si no respetan el uso de la palabra ni coaccionan al diputado que esté interviniendo, ordenaré el desalojo. Gracias, señor presidente. Una cosa es acudir a Rosel por una urgencia o por una cirugía menor y, otra, muy diferente, hacerlo por un tratamiento oncológico o por un parto, teniendo unos metros de distancia uno de los mejores hospitales de Europa. Señores, no hay que salvar a Rosel. Señor Pujante, esa camiseta ya no tiene sentido, porque Rosel está salvado. Y eso lo saben los ciudadanos. Y solo tenemos que remitirnos a la última manifestación organizada por la plataforma Salvemos a Rosel el pasado 26 de febrero, en la que participaron unas 3.500 personas, una cifra inferior a las 15.000 de las dos manifestaciones anteriores. Eso lo dice la prensa. Yo me he remitido a los dos recortes que pone en la opinión y en la verdad. No lo decimos nosotros. Y es que los ciudadanos están comprobando que no son ciertas las afirmaciones que tan gratuitamente se hacen sobre el peligro que corre la sanidad en la región de Murcia, como muestra el botón del discurso del presidente del Gobierno de España, cuando aludió a que Murcia es un modelo en gasto sanitario. El escritor irlandés Jonathan Sue dijo, y yo lo hago mío, el hombre nunca debe avergonzarse por reconocer que se equivocó. Que es tanto como decir que hoy es más sabio que ayer. Y lo digo porque ustedes, tanto los dos portavoces de Izquierda Unida como del Partido Socialista, dicen que nosotros apoyamos, que nosotros dijimos, que la consejera dijo. Si es cierto, nosotros dijimos, apoyamos y nos equivocamos. Nos equivocamos. Pensábamos que hacía falta el итиado. Se ha Talejal José Rosel como hospital general total, y no ha hecho falta –nos ha demostrado el tiempo, desde 2010 hasta 2015 que estamos–. SEÑOR PRESIDENTE DE LA всегда humana, señora Tomás le ruego que concluya. SEÑOR PRESIDENTE DE LA всегда humana, señora Tomás le ruego que concluya. SEÑOR PRESIDENTE DE LA всегда humana, señora Tomás le ruego que concluya. SEÑOR PRESIDENTE DE LA всегда humana, señora Tomás le ruego que concluya. SEÑOR PRESIDENTE DE LA всегда humana, señora Tomás le ruego que concluya. Bien. No es necesario más servicio que el que se está prestando en la actualidad en la zona de Cartagena. Según el estudio comparativo entre áreas de salud, el área 2 es la única que cuenta con dos hospitales públicos con una población de 260.000 habitantes. El Área 1, cuyo hospital de referencia es el Virgen de la Risaca, tiene 240.000 habitantes y es referencia regional en especialidades médicas y quirúrgicas. El Área 6 del Moral en Beseguer tiene 240.000 habitantes y no cuenta con los servicios de pediatría, ginecología y obstetricia. El Área 7, Reina Sofía, atiende a 202.000 habitantes sin tener el servicio de pediatría y obstetricia. En estas dos últimas áreas, las especialidades que no se prestan como hospital general las asume directamente el Hospital Virgen de la Risaca. ¿Dónde está el problema de la falta de servicios sanitarios en el Área 2 para traer a la Asamblea una iniciativa legislativa popular para que el hospital de Roser tenga todos los servicios? Miren ustedes, para concluir, gobernar es decidir qué es lo que más le conviene a los ciudadanos, gestionando con racionalidad y eficiencia los recursos. Y desde esa responsabilidad mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, considera que el hospital de Roser debe seguir complementando los servicios del hospital Santa Lucía y constituir junto a este un complejo hospitalario de referencia. Por tanto, vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta iniciativa que ha presentado el Ayuntamiento de Mazarrón, porque así lo entendemos y así lo defendemos hoy. Si en un futuro el aumento de población, las circunstancias económicas o cualquier otro parámetro aconseja que el hospital de Roser vuelva a ser un hospital con todos los servicios, no se preocupen que el Partido Popular apoyará para que así sea, porque para mi partido lo primero son las personas… Señor presidente, ahora mismo, y las personas de toda la región… Guarden silencio, señorías. Guarden silencio, señorías. Y señora Tomás, concluya, por favor. Bueno, y por supuesto, las de Cartagena, porque disponen de un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad. Muchas gracias. 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 Señorías, vamos a someter, como se ha dicho… Señora Rosique. Solicitar una dúplica, un segundo turno de dúplica a la presidenta. Un turno de fijación de posiciones cada vez, señora Rosique. Gracias. Pues, si es así, el orden de intervención será el mismo. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Tomás, para el Partido Popular gobernar es mentir e incumplir. Y eso es lo que ustedes van a hacer esta mañana. Gracias. Ustedes han mentido. Han mentido en esta Cámara y han mentido a los ciudadanos. Porque o mintieron en el 2009, o mintieron en el 2010, o mienten ahora. Pero no se salvan de la mentira. Ustedes han mentido. Ustedes dijeron que el Roser era imprescindible mantenerlo abierto como segundo hospital de Cartagena. Ustedes votaron a favor de ello. Y ustedes hoy votan en contra de ello. Y, además, dicen que no es necesario. Dice usted, el Roser está salvado. No, señora. El Roser está cerrado como hospital. Está cerrado como hospital. Por de silencio, señor Sánchez Castañón. Sí, señor. Cerrado como hospital. Porque una infraestructura sanitaria que no tiene ni una sola cama de hospitalización, de ingreso hospitalario, no se puede llamar hospital. No se puede llamar hospital. Así que no sigan mintiendo, por favor. Miren, ustedes podían haber dicho, podían haber dicho… Miren, seguimos considerando que el Roser es necesario en el área de salud de Cartagena. Que la coyuntura económica, ahora mismo, no nos posibilita ponerlo a pleno rendimiento. Pero el compromiso sigue vivo, porque la necesidad es real. Pero que pretendan volver del revés el argumento que dieron en su día, eso es mentir a la gente, mentir a los ciudadanos. Y los ciudadanos se lo harán pagar muy caro en las urnas. Que no les quepa la menor duda. Que no les quepa la menor duda. Claro que ha habido inversión hospitalaria aquí y en el área 8. Millones de euros. Millones de euros. Aquí no se cuestiona el hospital Santa Lucía. Faltaría más. Ni estamos hablando de la atención primaria. No ponemos en cuestión el Santa Lucía. El Santa Lucía solo tiene un problema. Es pequeño para dar respuesta a las necesidades hospitalarias de Cartagena. Solo ese es el problema. Pero no vamos a cuestionar la inversión en el Santa Lucía. Pero no es suficiente. Como dijeron ustedes, que no lo era. Claro que no. No ha mejorado la situación sanitaria. Ha empeorado. Hemos multiplicado por siete en cuatro años las listas de espera del número de personas que superan los tiempos máximos para una intervención quirúrgica. No hemos mejorado en las áreas de salud 8 y 2 por haber hecho dos hospitales nuevos, señorías. Los datos del Servicio Murciano de Salud nos dicen que 14.672 personas en 2013 superaban los tiempos máximos para una primera consulta de especialista en estas dos áreas. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Que, siendo el 23 % la población de estas áreas, tenemos el 58,68 % de la lista de espera. Luego, eso demuestra que no es suficiente con hacer hospitales nuevos, cuando la respuesta sanitaria a la población no es la acertada. Y eso demuestra que se sigue necesitando el Rosel en este área de salud. Mire, nos prometieron 162 camas sociosanitarias. Ni una sola cama sociosanitaria pública en el área de salud de Cartagena. Cero camas sociosanitarias. Y termino, señor presidente. Nos prometieron 168 camas hospitalarias de psiquiatría. ¿Saben ustedes cuántas dijo la consejera que tenemos? Para una población de 400.000 habitantes, 32 camas. ¿Y dicen ustedes que el Rosel no es necesario? Mentira. Mentira y mentira. Gracias. Aplausos. 70.000 ciudadanos que han firmado consideran que es necesario el Rosel a pleno rendimiento. 70.000 ciudadanos consideran que se tiene que abrir. 70.000 ciudadanos han firmado de una forma clara y contundente. 70.000 ciudadanos que están de acuerdo con que el Rosel es necesario, pero quien lo estuvo en su momento, usted dice que se equivocaron y reconoce aquí la equivocación, no el Gobierno, usted dice que sí, que se equivocaron, quien entonces supuestamente se equivocó en el año 2009 tenía toda la información. La consejería de Sanidad, entonces dirigida por la señora Palacios, tenía toda la información sobre la situación real del Área 2 de Salud, tenía toda la información sobre las potencialidades y posibilidades del Hospital Santa Lucía, tenía toda la información sobre las necesidades sanitarias de salud pública en el Área 2. Esa información no puede repentinamente haber variado, repentinamente haberse cambiado. En todo caso, se puede equivocar quien no tiene la información. Nos podríamos haber equivocado nosotros, que estamos en la oposición, que no gobernamos y podríamos haber manejado datos inciertos. Se podría haber, en todo caso, haber equivocado incluso hasta la ciudadanía, pero la consejería de Sanidad, que tiene todos los datos, toda la información, que sabe perfectamente cuáles son las necesidades, se equivocó en el año 2009. Pues menuda equivocación, madre mía, menuda equivocación que tuvo entonces la consejería de Sanidad. Pero es que en el año 2010, entonces, quien se equivocó fue el Grupo Parlamentario Popular, al suscribir entonces una resolución de apoyo unánime al mantenimiento del Rosel. Ustedes no se equivocaron, ustedes engañaron de una forma sistemática a la gente de esta región, la engañaron sistemáticamente. Ustedes han engañado a esta región y ahora han decidido claramente y han optado por que se siga atracando a esta región con infraestructuras absolutamente innecesarias, como la del aeropuerto de Corvera sin aviones, que tenemos que pagar todos los murcianos, como la de una desaladora que en su día se hizo para la corrupción de nuevo cartago, como está demostrándose ahora judicialmente. Pero eso sí, todo eso a costa de cerrar servicios públicos esenciales. No se preocupen ustedes, la ciudadanía dará cumplida cuenta de su respuesta y de su posición respecto al mantenimiento del Rosel. Otros defenderemos el Rosel, el mantenimiento y la apertura íntegra del Rosel. Lo haremos en la calle y en las instituciones. Gracias. Gracias, señor presidente. Hablan ustedes de 70.000 firmas. Todo mi respeto a esos 70.000 ciudadanos que han firmado. Pero ¿qué preguntas se les ha hecho? ¿Quieren ustedes dos hospitales? Yo, si me lo preguntan, diré que no, que quiero tres. ¿Pero es necesario dos hospitales en Cartagena? ¿De cuándo son esas firmas? ¿De qué año son esas firmas? ¿Esas firmas son de 2015? ¿De cuándo son esas firmas? Esas firmas no son de 2015, porque ahora mismo los ciudadanos saben cómo funciona el hospital de Santa Lucía y saben perfectamente que no es necesario el hospital de Roser a pleno rendimiento, que el hospital está abierto y el hospital funciona. Es verdad, señor presidente. Yo entiendo que es difícil hablar ante un auditorio tan hostil. Miren ustedes, nosotros lo único que pretendemos desde el Partido Popular es garantizar, garantizar la sanidad y garantizar la mejor sanidad a todos los ciudadanos de esta región. Eso es lo que únicamente pretendemos. Miren ustedes, miren ustedes, nos equivocamos. Yo ya lo he reconocido. Claro que nos equivocamos entonces, pero no hemos mentido. No hemos mentido. Es un insulto lo que están haciendo contra mi grupo parlamentario. Nosotros no hemos mentido. Nos equivocamos. Es que no se puede equivocar un grupo parlamentario cuando en aquel momento pensábamos que sí que era bueno que estuviera abierto, porque no sabíamos lo que iba a dar de sí el hospital de Santa Lucía. Mentir es decir que se van a poner en marcha, que si ustedes gobernaran estarían en marcha los dos hospitales. Eso es lo que es mentir. Eso es lo que es mentir. Decir que si ustedes gobernaran. Porque ¿dónde están? ¿Dónde están los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los celadores? ¿Dónde está el personal para llenarlo? Señora Tomás, la presidencia ruego al público que se abstenga de intervenir. Por favor, respeten el uso de la palabra. A uno nos gusta más o menos lo que dice cada cual. Pero debemos respetar el uso de la palabra. Concluya, señora Tomás. ¿A ustedes solo les preocupa echar al Partido Popular del Gobierno? Y ya está. Es lo único que les preocupa. Es lo único que les preocupa. Pero no nos acusen. No nos acusen de mentir, porque nosotros no hemos mentido. Únicamente nos hemos equivocado. Y lo que estamos intentando es garantizar que el sistema de salud, el mejor del mundo, que es el que tenemos en España, y este de aquí, de Murcia, que además es un referente, siga adelante y todos los ciudadanos tengan lo que necesitan. Eso es lo que pretendíamos en el 2010 y lo que seguimos pretendiendo ahora. Muchas gracias. Señorías, vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la toma en consideración. Votos en contra. Abstenciones. La propuesta, señorías, ha quedado desestimada. Concluido el orden del día, se suspende la asociación. Salud. La propuesta, señorías, ha quedado desestimada. ¿Quién la asociación. Se suspende la asociación. Sonido del día. Nuevo día, se suspende la asociación.